Atendiendo una alerta que llegó a nuestra central de comunicaciones, nuestro personal de Serenazgo, acompañados de la Policía Nacional del Perú, intervino a una persona adulta mayor que se encontraba desorientada en la cuadra 6 de la calle Tomás Ramsey y que presentaba evidentes problemas de salud mental. Los protocolos de alerta fueron activados. Un tanto fue trasladado a la comisaría del distrito hasta donde llegó su hijo, quien pudo hacerse cargo de su padre y retornar con él hasta su domicilio.